Bueno, vamos a ver si vamos todos, están los dos parlantes, pedestales, guitarra, cables, bueno, todavía no se nos olvida nada, tomamos la calle y directamente nos dirigimos hacia el mento, Rivas. Vivimos muy cansados porque día antes Daniel también había pasado toda la noche empacando regalos. Eso es la esposa de Daniel, ahí. No traemos, no, no es un muerto que traemos aquí. No es un mueble. Hasta íbamos en camino nos entró muchísima hambre y no quisimos seguir el camino sin antes hacer una pequeña parada en un lugar que es muy recomendado por nosotros, ya que muchas veces hemos pasado por ahí, es un lugar muy agradable, la comida es muy barata y se puede pasar un momento muy ameno. Al salir del lugar nos encontramos con unos muchachos con unas motos espectaculares. No quise pasar ni perder la oportunidad para poder tomarme unas fotos, ya que desde niño he tenido una fascinación. Especial por las motocicletas y más de este estilo. Nos tomamos unas cuantas fotos, los chicos muy agradecidos y muy alegres con nosotros decidimos seguir nuestro viaje. Sin antes, claro, tomar nuestras respectivas fotos con el team. Y claro, ¿por qué no decir no? Fotito. 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 Finalmente llegamos al Menco Rivas, los hermanos ya nos estaban esperando. Mientras nosotros nos íbamos acomodando, nos ayudaron a bajar nuestras cosas. Y rapidísimamente nos pusimos, como dicen, en órbita, nos pusimos a armar, nos pusimos a probar sonido para empezar dicho evento que ya de por sí íbamos muy retrasados. Y manos a la obra nos pusimos rápidamente, nos activamos y esto se prendió totalmente. Y en ese ambiente. Se mueve la mano de Dios en su palabra. Se mueve la mano de Dios en su palabra. Se mueve, 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 se mueve. Y ya llegó, 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 llegó el poder de Dios. Y llegó el momento más esperado por todos los niños. Todos estaban muy ansiosos, esperando romper sus piñatas. Hubieron divisiones de tres tipos de piñata. Uno para los más pequeños, otro para los más medianos, otro para los más grandecitos. Y por qué no, no se podían quedar atrás también los adultos. Los adultos también quebraron sus piñatas. Había para todos. Porque cuando Dios da, da para todos. Y Daniel no perdió la oportunidad de anunciarnos su nuevo emprendimiento. Para que lo apoyen sus amigos y hermanos, por aquí está. A ver. Se han reventado como una... Pau, que piñata es esa piñata, hermano. No se me la ponga fácil. Ocho. Por lo menos que pasen unas cinco. Para que las puedan reventar. Ya creo que hasta a los chavalitos ya les duele el brazo. Estarles pegando. Bueno, aquí estamos desde el Menco y vengo con Daniel. Porque ahorita la imagen que les mostré del lugar es un lugar que a los hermanos de aquí propiamente nos acaban de decir que lo están vendiendo. Entonces Daniel tiene un sueño que ha tenido desde que vino a este lugar de formar un comedor infantil. Hola, sí, realmente bendiciones a todos, gracias César por la oportunidad, realmente uno de los sueños que hemos tenido desde que estamos aquí en 2017, que es poder tener un centro de retiros donde muchas personas vengan a tener un encuentro con el señor en este lugar y también hacer un comedor infantil para alimentar a niños de escasos recursos en este lugar. Pues estamos haciendo la lucha, la verdad que es un reto, no es fácil, pero creemos en el señor, que él es el dueño del oro y la plata, él es el dios de lo imposible y sabemos que si eso está en sus planes ya está hecho. Quiero agradecer especialmente al ministerio de César y Gaby, gracias Césarín por ese esfuerzo que haces con tu esposa de poder apoyarnos y venir a sembrar la palabra que es nuestra misión principal en este lugar. Así que estamos creyendo que si esto está en los planes del señor, ya está hecho. Bendiciones a todos. Y aparte también de que ustedes saben de que siempre Dios bendice al dador alegre, así que si usted cree que puede bendecir esta obra, hermano, también es fácil. Usted puede comunicarse ahí a la página oficial de Daniel Martínez o a la iglesia Torrefuerte, es en Managua, aquí hay bastante trabajo que hacer y esos sembradores también. Vengan a hacer trabajo con nosotros, los invitamos, nosotros aquí hacemos la lucha con ustedes. Ya saben, pues si están interesados en bendecir esta obra, por ahí dejamos los contactos también. Bendiciones. Y una de las cosas que siempre nos llevamos en nuestro corazón y nuestra mente es cada vez que nosotros visitamos estos lugares, siempre la gente nos recibe muy especialmente. Son gentes muy humildes, con pocos recursos, pero con un gran corazón y no nos podemos ir siempre de donde estamos y donde llegamos sin dar una oración y sin bendecir esa casa porque ellos han sido de bendición para nosotros. Y así queda uno después de haber comido hasta más ya no poder y haber trabajado, pero no nos podemos ir sin visitar este hermoso y paradisiaco lugar que nosotros desde que llegamos nos quedamos muy enamorados. Y así nos despedimos de este video, espero que haya sido de bendición, pueden dar like y suscribirse. Gracias.